La red social Instagram busca intensificar su lucha contra las fake news, por lo que ha añadido una nueva herramienta con la que se permite a los usuarios reportar publicaciones que les parezcan falsas, aunque por el momento solo está disponible en Estados Unidos. Desde esta semana las personas pueden hacer saber si creen que las publicaciones que ven en Instagram pueden ser falsas a través de una nueva herramienta. En Instagram aseguran estar invirtiendo fuertemente en limitar la difusión de la desinformación en las aplicaciones y planean compartir más actualizaciones en los próximos meses. La nueva función busca limitar las publicaciones con información falsa o dudosa, un aspecto que no está prohibido por las políticas de contenido de Facebook. Instagram ha comenzado a probar esta herramienta aunque por el momento solamente en Estados Unidos y no hay planes para ampliarla a otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!